Y más temprano, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció un balance de su gira en China. Escuchemos las declaraciones. Una visita de Estado al más alto nivel, con el contacto con las más altas autoridades de la República Popular China. El día de ayer estuvimos en intensas reuniones de trabajo con el presidente de la Asamblea Nacional, quien dio todo el apoyo a la nueva etapa de las relaciones China-Venezuela. Con el primer ministro Li Keqiang, también estuvimos hablando los detalles de esa nueva etapa. Y luego tuvimos una jornada de tres horas y media de trabajo continuo con el presidente Xi Jinping. Verdaderamente hemos logrado nuevos consensos. Esta visita de Estado estaba planificada ya hace bastante tiempo. Y forma parte del sistema de relaciones entre China y Venezuela. Que fundó el comandante Chávez y que ha demostrado ser muy exitoso en varios campos de la vida económica, financiera, social de Venezuela. Muy exitoso. Desde el punto de vista financiero, este sistema ha apalancado el financiamiento del desarrollo del país en tiempos de vacas gordas, de alza petrolera y en tiempos de vacas flacas, de bajos precios petroleros. Y ha sido un soporte muy importante para el funcionamiento de la economía venezolana. Hemos presentado el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Puedo decir, he recibido todo el respaldo de la alta dirección china, del presidente Xi Jinping y de todas las instituciones bancarias e instituciones de la cooperación internacional para el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Hay verdaderamente una simpatía, hay un punto de vista muy alentador sobre el arranque de este programa para los equilibrios económicos de Venezuela, el nuevo sistema cambiario. Bueno, todo lo que tiene que ver con la rectificación de la política de los hidrocarburos internos del país. Todo lo que tiene que ver con el plan productivo integral de los 16 motores. Específicamente hay compromisos de financiamiento para el crecimiento de la producción petrolera, el crecimiento de la producción de oro y inversión en más de 500 proyectos de desarrollo dentro de Venezuela. Hemos expuesto nuestra moneda digital petrolera, lo que se ha conocido como el petro, nuestra moneda digital petrolera. Y verdaderamente, bueno, hemos conformado equipos con todas las instituciones de China para el estudio de todas las potencialidades, todas las posibilidades que se abre con la moneda digital petrolera venezolana. Creo que esta visita, desde el punto de vista estructural, reactiva, relanza las relaciones China-Venezuela en un momento clave del proceso de implementación del programa de recuperación económica. Y apalanca con mucha fuerza el proceso de crecimiento de los 16 motores y además le da una gran estabilidad a todo lo que tiene que ver con el proceso de producción petrolera, financiamiento para el desarrollo del sistema de financiamiento que hemos establecido con China en los últimos años. Ha sido un éxito total, esta visita de Estado al más alto nivel. Hemos recibido expresiones conmovedoras de solidaridad, de apoyo, bueno, ante las dificultades conocidas en el mundo entero, ante los ataques, el atentado con drones que me hicieron el 4 de agosto, efectivamente ha sensibilizado la opinión pública mundial. Y aquí en China hemos recibido de todas las autoridades la palabra solidaria, el apoyo, la preocupación. Y bueno, le hemos dicho, estamos de pie, estamos victoriosos y cada vez más optimistas y cada vez con mayor certeza de lo que es el destino de Venezuela, efectivamente. Vamos por el camino de Chávez. Chávez ha estado presente en el recuerdo de cada reunión, porque Chávez está muy cerca de cada cosa que se ha hecho con China, de todos los proyectos. Y vamos por el camino del comandante Chávez en la relación petrolera. Vamos por el camino del comandante Chávez en la relación financiera. Vamos por el camino del comandante Chávez en la relación del desarrollo industrial, del desarrollo agrícola. En la visión de la integración cultural, en la visión de la humanidad como un destino común, de una humanidad de paz, del fortalecimiento del sistema multilateral de Naciones Unidas. Vamos por el camino de Chávez en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestras relaciones internacionales, pero particularmente en la asociación estratégica de alto nivel con China, que ha quedado consolidada con esta visita de Estado. Quedó pendiente el compromiso en el encuentro empresarial y en la comisión mixta, quedó pendiente el compromiso de la Feria Mundial de Comercio de Shanghái. China va a hacer una feria mundial para hacer ofertas por 24 billones de dólares en compra de productos, de bienes, de servicios. Ya Venezuela tiene su stand y su participación asegurada en Shanghái del 5 al 10 de noviembre, el próximo paso, 5 al 10 de noviembre, la Feria Mundial de Comercio. Y yo le hago un llamado a todos los exportadores venezolanos, a todos los empresarios venezolanos. Venezuela tiene el camino directo, la ruta directa para llegar a Shanghái, para llegar a China. Y para que los productos que ustedes confeccionan, sean productos industriales, manufactureros, artesanales, los organicemos. Una gran vocación exportadora que debe prender a todo el empresariado venezolano. Hablo de empresas privadas de todos los tamaños, empresas públicas. Mi llamado a toda Venezuela, vamos a conectarnos con la Feria Mundial de Comercio de Shanghái. Es el próximo paso en el camino de construir unas relaciones exitosas, virtuosas y victoriosas con China. Esta gira de Estado, esta visita de Estado al más alto nivel, nos ha dejado prendados de un espíritu de apoyo que sabíamos que existe siempre, de China hacia Venezuela, del presidente Xi Jinping. Pero verdaderamente ha estado muy, pero muy por encima de lo que pudimos haber imaginado cuando planificamos esta visita de Estado. Así que ahora nos toca cumplir, Estado con los ministros, con el equipo de gobierno, pendiente del plan. Del plan para la nueva era de las relaciones China-Venezuela. Acrescentar todo lo logrado por el camino de Chávez, seguir avanzando victoriosamente.